Los hechos que han ocurrido el día de ayer son extremadamente graves, son un signo de barbarie y de una descomposición de los gobiernos perredistas que no tiene remedio alguno ni solución. Es la además cancelación de los derechos que están consagrados en la constitución de reunión, de manifestación, de asociación. Parece que en las delegaciones donde gobierna el PRD hay otra constitución como sucedía con aquel personaje de la película de la ley de Herodes, Varguitas. Ellos hicieron su propia constitución y de acuerdo a su propia constitución no existen los derechos de reunión, de libertad de expresión, de asociación. Esto ocurre señaladamente en Venustiano Carranza, pero también en buena medida en Gustavo Madero y en Coyoacán, donde se han realizado acciones muy parecidas a esta como la que vimos ayer, pero lo de ayer es la gota que derrama el vaso. Esto es inadmisible. Ahí están mezclados dirigentes del PRD, funcionarios de la delegación, golpeadores profesionales y por otro lado, como parte del cóctel, la omisión deliberada de la policía del lugar. Contrasta el hecho de que la policía detuvo en días anteriores a Patricia Ruiz Sanchondo y a otros compañeros por repartir propaganda y en cambio aquí, frente a un hecho de violencia, la policía se mantuvo a distancia, teniendo conciencia, teniendo información de los hechos que estaban ocurriendo. Aquí hay delitos graves que no merecen libertad bajo fianza, como robo con violencia, robo en pandilla, lesiones y otros. Y estos delitos graves se tienen que sancionar porque cada uno de ellos constituye un hecho que la autoridad debe castigar. Además, existen las pruebas de quién los realizó. La autoridad no puede hacerse omisa al respecto. Esto que hoy ocurrió y que fue una agresión a un evento, a un foro de discusión que convocó Morena, es lo que hace el gobierno perredista en Venustiano Carranza todos los días. Así tratan a la gente, a los comerciantes, a los locatarios de los mercados, a los vecinos, a los integrantes de los comités vecinales y eso se tiene que terminar. Cuando decimos que existen riesgos de retroceso, a esto nos referimos. Todavía hay quienes desde el gobierno de la ciudad dicen, no, no hay riesgo de retroceso, porque la constitución federal señala que no puede haber retroceso alguno en materia de derechos. Pero aquí no sólo está el riesgo, está el retroceso mismo manifestándose de manera muy concreta. Lo que señalamos no es aislado. Tiene que ver con conductas que se dieron desde la elección pasada, pero también tiene que ver con conductas del gobierno antes de la elección. De hecho, por ejemplo, ha sido una conducta del gobierno de la Ciudad de México, el uso de la fuerza en contra de distintas manifestaciones y reuniones pacíficas de los ciudadanos. Así respondió el gobierno de la ciudad a los en contra de los estudiantes que se manifestaban en solidaridad con las familias de los normalistas de Ayotzinapa. Son grupos de golpeadores a los que se recurre de manera sistemática. Recuerda mucho las políticas de Alfonso Corona del Rosal y de Alfonso Martínez Domínguez. Hay responsabilidades directas y responsabilidades generales. Evidentemente que hay una responsabilidad directa del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Israel Moreno. Hay una responsabilidad también del jefe de la policía, pero la responsabilidad principal es del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Todavía, por ejemplo, el día de ayer, cuando empezaba la agresión, estuvimos subiendo tweets a las redes sociales dirigidos a Miguel Ángel Mancera diciéndole que estaban ocurriendo estos acontecimientos. Sin embargo, cero respuesta. Ninguna respuesta de ningún tipo. Hay toda una serie de tweets que yo estuve mandando desde que llegamos, a lo largo de los hechos, e incluso cuando nos estaban golpeando, estoy lanzando, ahí donde dicen Cancún y Asia nos golpesan, es porque apenas podía yo escribir los tweets, porque tenía un conjunto de manotazos que querían arrebatarme el teléfono. Ahí estábamos defendiéndonos de manotazos y patadas de esta gente. Pero el hecho real es que la autoridad brilló por su ausencia, que es ausencia en lo concreto, pero que es una política general. Estamos demandando la renuncia o la restitución del jefe delegacional Israel Moreno y también la renuncia del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. De igual manera, estamos señalando con toda claridad que la responsabilidad principal de garantizar la tranquilidad, la paz y el ejercicio de los derechos para los habitantes de la ciudad es del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. No nos hace ningún favor ni el gobierno de la ciudad ni el gobierno delegacional. Nosotros tenemos derecho a hacer nuestras reuniones, tenemos derecho a dar nuestros puntos de vista, tenemos derecho a hacer nuestros debates, tenemos derecho a dirigir nuestros mensajes a la sociedad. Por lo tanto, exigimos al gobierno del Distrito Federal las garantías necesarias para que se desarrolle todo el proceso de discusión. Hay un doble discurso del gobierno, particularmente hay un doble discurso del jefe de gobierno. Por un lado, se rodea de un conjunto de personalidades en el tema de la constitución de la Ciudad de México. Por otro lado, dejan libres a este tipo de jaurías en distintos puntos de la ciudad. Por lo tanto, le exigimos al jefe de gobierno que garantice la libre discusión, el libre debate, la libre circulación de las ideas, que son los ideales más preciados. Ya habla Mancera de que su constitución será progresista, liberal y de izquierda. Pues lo que ocurrió ayer ni es progresista, ni es liberal y menos de izquierda. Por lo tanto, demandamos al gobierno de la ciudad que no se espere a que su constitución sea liberal, progresista y de izquierda. Le demandamos que desde ahorita su gobierno sea liberal, progresista y de izquierda y que se respete el derecho de todas y de todos. No sólo nuestro derecho, como miembros o militantes de Morena, tienen el mismo derecho los integrantes de otros partidos políticos y los ciudadanos que no tienen partido político. Todos tienen derecho a realizar sus reuniones. Con Israel Moreno, igual que como fue antes con Julio César Moreno, ocurre un patrón de conducta. Se convoca un foro, una reunión, una asamblea, un evento que no está controlado por ellos e instalan en ese lugar una actividad del gobierno. Ayer hicieron lo mismo. Convocamos a nuestro foro y ahí mismo instalaron una actividad del gobierno. Con el objetivo de no tener problemas, nos trasladamos a 100 metros. A lo largo de un camellón, caminamos y caminamos hasta encontrar un lugar para hacer nuestra reunión. Pues hasta ahí fueron a mandarnos a los agresores. ¿Cuál es el problema? ¿Sólo caben ellos en la ciudad? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que son los dueños de la delegación? ¿Dónde dice que ya se privatizó la delegación Menustiano Carranza y es propiedad privada del PRD? ¿Quién les dio las escrituras de la delegación? Ellos simplemente son administradores. Pero parte de su labor es precisamente garantizar el buen gobierno o el gobierno, ya no digamos buen, el gobierno es simplemente garantizar, sobre todo, que la gente pueda realizar sus actividades cotidianamente. No vamos a renunciar a nuestros derechos. Tampoco vamos a caer en la provocación. Pero vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos porque nos los otorga la Constitución de 1917, hablando de Constituciones. Los vamos a ejercer todavía más porque precisamente vamos rumbo a la primera Constitución de la Ciudad de México. Es una vergüenza para Miguel Ángel Mancera que él quiera dar a luz la Constitución utilizando golpeadores. Pues nosotros vamos a dar a luz a la Constitución del 2017 con el debate de las ideas para que sea la mejor Constitución, con ideas, con razones, con el ejercicio de nuestros derechos y condenando toda forma de violencia. Obviamente la conducta del PRD y de las autoridades de la Ciudad de México expresa una cultura de barbarie y de salvajismo. El lenguaje del PRD es el lenguaje de la violencia. Pero no vamos a caer en la provocación. No vamos a caer en eso de ninguna manera. Bueno, una cosa que queremos también denunciar es que el INE está teniendo intervención ilegal e injustificada en los eventos de Morena. El pasado día viernes, el viernes en la tarde tuvimos una reunión de capacitación con nuestros enlaces seccionales, porque Morena ya está organizando la estructura electoral para la elección de este año. Y se presentó Nancy Tinoco, que es la secretaria ejecutiva del Consejo, vocal secretaria del Congreso, del Consejo Distrital 9 en Venustiano Carranza. Nancy Tinoco, para estar presente en la reunión de Morena, que era obviamente una reunión interna en un domicilio particular. Y la acompañaban distinguidos militantes PRDistas, a esta funcionaria del INE, que querían verificar los contenidos de nuestra capacitación. Obviamente no les permitimos entrar. Hablamos con Horacio Duarte, que es nuestro representante ante el INE, y él presentó la queja de que estaba haciendo el INE en una reunión interna de Morena. Entonces, es un acoso verdaderamente, pues, inadmisible. Y una actitud insistente de ella, de estar ahí, de levantar un acta, de que tenía que llevar constancia, que no la estábamos dejando entrar. Capacitación de nuestros enlaces seccionales, porque ya estamos organizando la estructura electoral. Eso está totalmente permitido, son actividades internas de un partido, y ellos no tenían nada que hacer ahí. Obviamente se tuvieron que retirar. Sí, esto es lo que hacen ellos, por lo general, nos persiguen a la hora que hacemos la difusión, nos tratan, nos mandan las patrullas que nos van a llevar al juzgado cívico, o hacen eventos al lado de donde nosotros estamos, pero el día de ayer ya fue la gota que colmó el vaso. Porque eran todos los funcionarios, los trabajadores, llegaron con camiones de volteo, con factores, con motosierras, a cortar, a hacer las podas, encima de nuestras cabezas, para que nos quitáramos de ahí, a corrernos a como diera lugar. No nos íbamos, y entonces nos mandaron a estos 50, encabezados por el presidente del PRD, Venustiano Carranza. Entonces, ya están llegando demasiado lejos. Hay que recordarles que la lucha política no es agarrarnos a agarrotazos en la calle. La lucha política es ir a convencer a los ciudadanos de quién tiene el mejor proyecto, y ganar los votos. Bueno, solo terminaría lamentando, lamentamos mucho, nos da una pena ajena, pero podría decir como una especie de pena histórica en que se convirtió el PRD. Lamentablemente, la llegada del actual gobierno a la Ciudad de México hizo del PRD un conjunto de pandillas, de golpeadores. Dejó de ser una fuerza popular para cuidar el bienestar de la gente, para luchar por las mejores causas de la ciudad. Y en cada una de las delegaciones hay un grupo de pandilleros que se apropió del PRD. Esto sucedió en estos últimos tres años. Ya incluso en una conversación en la que pensaba que estaba en privado, Carlos Navarrete, expresidente del PRD, lo dijo con todas sus letras. En el DF, el PRD es una federación de pandilleros. Y desgraciadamente así sucedió. Esto es sobre todo, en los últimos tres años ocurrió, y ocurrió básicamente con la llegada de este gobierno. No hay, este, hay un gravísimo retroceso. Y hay una, este, un abandono total de ideales, de principios. Se convirtió simplemente en un grupo de choque el PRD. Es una desgracia. Pero afortunadamente existe Morena. Sí. Hay relevo. Hay esperanza. Hay esperanza. Y vamos a seguir trabajando independientemente de estos hechos. Los denunciamos porque no podemos dejarlos pasar por alto. Son delitos. Pero vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo y con alegría. Vamos a trabajar para la transformación del país, que es lo más importante, y también para cuidar lo que se ha logrado en la Ciudad de México. Y les agradecemos a todos. Gracias. Viva Morena. ¡Viva Morena! ¡Viva! 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 Gracias.